Buenas tardes compañeros de la Fiscalía Regional, agentes del Ministerio Público, secretarios, actuarios, policías e investigadores. Para mí es un honor poderle dar la bienvenida a este diplomado, este diplomado del nuevo sistema de justicia adversarial. Para nosotros es muy importante la capacitación y la preparación y por ello agradecemos a la Universidad de Guadalajara que quien es quien nos va a dar estos cursos durante este mes. Para nosotros es importante estar preparados y capacitados para afrontar este nuevo reto. Sabemos y estamos conscientes y confiamos en todos ustedes de que este nuevo sistema va a ser y va a funcionar para Jalisco y que ustedes van a ser los operadores idóneos para que la ciudadanía se sienta más segura, tenga certeza jurídica y se resuelvan sus problemas. Muchas gracias. 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 Gracias.